A ti, a ti, nomás a ti, nunca a nadie más Le dije que le quiero Y nomás tú lo sabrás Que el amor que te doy es bonito y sincero ¿Será, será que el corazón de ti se ilusionó Y ya siente quererte? Has acostumbrado a ti cada día más y más Y ya siente quererte Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y en ti confío nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere Y el corazón no llora Pero sí siente Cuando es amor de verdad Y él nunca miente Y él nunca miente Y en ti confío nada más Porque te quiere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón Porque se muere No desprecies este corazón 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 Y en la vida tan linda ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Motterrey! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella, que la ve tan presumida Si anoche baile con ella, bailando esta tamborera En las playas de Marbella, bailando esta tamborera En las playas de Marbella, ella en la playa Y yo al lado de ella, ella en la playa Y yo al lado de ella, que la ve tan presumida Si anoche baile con ella Que chingó, que chingó Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estas, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Chiquitita no hay que llorar Tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tu alegría chiquitita Y ahora tu alegría chiquitita Y ahora tu alegría chiquitita Déjamela cuidar, yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien, que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Hay para todos y cada uno de ustedes A toda nuestra gente de Houston de Dallas Gracias por su preferencia Este es el manada De las cumbias bailables para todos ustedes Los Igualados en vivo ¡Cumbia Morena! Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero La Chancla Yo te lo dije, que no me importaba nada Y como una chacla vieja, así te dejé tirada Pero me siento muy triste, ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada, descalzo yo me quedé Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza, a encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo, porque me dejaron luego Te acordé de tu cariño, cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos, pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran, otros caminos andando Díganle cuánto la quiero, díganle que estoy llorando Hay un dicho popular, que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza, a encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo, porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño, cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos, pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie La miran, si la miran, otros caminos andando Díganle cuanto la quiero, díganle que estoy llorando Hay un dicho popular, que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo, y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire ¡Gracias! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos Que yo me canso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos Que yo me canso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todas las mamitas, como se ha portado Y el sabor seca Y el sabor seca Ay, hola, qué tal A todas las mamitas, como se ha portado Tienes ganas de perico Tienes ganas de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, pero, ay, hola, ¿qué tal? Y las mamitas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el perro, 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 lero, lero, lirula Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita, bonita, ya llegó, papá Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Grupo secreto, señores Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo, amor Te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar, mi amor Cada vez que te beso Te quiero más, mucho más Lalalalalala Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré Yo siempre amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la... Lalalalala De los inmortales, para ustedes, en vivo ¡Sale! ¡Se llama Tonta! ¡Se llama Tonta! Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien, te lo buscaste Tonta, como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo, pero esto me pasó tan solo, por quererte tanto Tonta, mamá me lo dijo, mamá me lo dijo, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tonta, 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 como tú quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, por la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, no trabajo, estoy pensando Tonta, 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 tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasó tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice, estuvo bien, tú te lo buscaste Tonta 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 Vamos a continuar con más música para la raza que está esperando la que sigue Al ritmo de cumbia, los igualados se llama La cumbia de Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí Se llama la cumbia de Roberto Ruiz Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga a mí, es el trago que yo traigo aquí Es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poder olvidar Le ya no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta, que de tanto desearlo me asusta Tan loco Me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella 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 Estuve como, queriendo olvidarte Y me fue imposible, ven, 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 ven Y me fue imposible, ven, 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 ven Y me curaba un mismo aire, que noент era para el vacío Déjame se olvidar, tus besos cortan Estuve con otra y me quedó la seguridad Y yo la encendí, y en ella me veía, que asunto y que todo pensar, que en otro pueblo te iba a decir. Y ya llegamos, la cumba, la cumba. Y ya llegamos, la cumba, la cumba. Y ya llegamos, la cumba, la cumba. Y ya llegamos, 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 la cumba. Esta noche vamos a seguir bailando Yo tengo una yaquecita y quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cubia y que la ve sonora Yo tengo una yaquecita y quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cubia y que la ve sonora Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso, te pareces Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso, te pareces Ay, yaquecita, ay, yaquecita Y todo lo que aquí dicen es que te traes caballón Yo les contesto a todos y yo me caso peor Y todo lo que aquí dicen es que te traes caballón Yo les contesto a todos y yo me caso peor Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso, te pareces Ay, yaquecita, ay, yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso, te pareces Ay, yaquecita, ay, yaquecita Ajá, yaquecita, ay, yaquecita Y toda la gente baila cuando les toco las tumban Toda la raza goza porque les gusta Y toda la gente baila cuando les toco las tumban Toda la raza goza porque les gusta Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso, me parece así Ay, mi llatecita, ay, mi llatecita Tú tienes un cuerpo hermoso, me parece así Dele vuelta, vuelta, vuelta No se la goza, no se la goza Un aplauso a la gente bailadora Por allá a la gente que le gusta la cumbia Han sido complacidos en esta super noche pasándola toda Para dejar de arrepentirme por decirte que no Estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por ti que tú lloraste ese adiós Yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración Por trece meses pensé en lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego Por las cenizas no las tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y me quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no le tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien que yo no juro en vano Estoy jurando por soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo al fuego A las cenizas no le tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y quedan igual Que si te quemas yo también me quemo No se mira Que si te quemas yo también me quemo Y te quemas yo también me quemo A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su rajita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Como la candela Yo quiero que me deje La rajita de canela Yo quiero que me deje La rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar La rajita de canela Te lo puedo dar La rajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía su rajita de canela Y ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como la candela Yo quiero que me deje La rajita de canela A Marina le gustaba, la rajita de canela No te lo puedo dar, la rajita de canela Y ella siempre me decía, la rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Yo quiero que me deje La rajita de canela Yo quiero que me deje La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba la marca Y ella siempre me decía, la rajita de canela Se lo puedo dar, la rajita de canela La marina le gusta, la rajita de canela La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento, toda una vida trate De ignorar como dolías, más a verme conformado A no temerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías de más Amores como tú hice, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Mi puro destino no te da! Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías de más Amores como tú hice, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías de más Amores como tú hice, solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Continuamos con más música Los Igualados y Los Dorados ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Esta noche Voy a ponerme mi sombrero en mi jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Y bailando y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Con quitarle a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Y bailando, y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando, y bailando 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 Conquistaré a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando, y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti, voy a olvidarme de ti Y bailando, y bailando, y bailando Adicto a tus besos, adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Adicto a tu hermosa Adicto a tus cariño, adicto a tus cariño, adicto a tus cariño, adicto a tus cariño Eres discreta Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome saludos De caricias y placer Y llegaron los pendientes con sus amigos los tercos Medias Los que sabés Y de случinas La que no me da iers Con el mini Con elальных Con el Y esos pendientes que tienes yo te los quito, porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Y esos pendientes que tienes yo te los quito, porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Suscríbete al canal! Y esos pendientes que tienes yo te los quito, porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Y esos pendientes que tienes yo te los quito, porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Para toda la raza que le gustan los guapangos, ¡Zapateles! Y esos pendientes que tienes yo te los quito, porque soy hombre y lo puedo hacer Me estoy volviendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón, ya darte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste Me aconseja mi amor ¡Súperes! ¡Súperes! She'll rest alive with every battle She'll wait her cry in the only show Where she won't break down all the stars and galaxy She's the captain of the destiny When I hear the world and it is clear She's the attraction of her Of dream in the symphony of child She'll write a song A melody of strength Where she belongs A fearless queen In the world of strife Gaving her band In the red light With every battle She'll wait her cry In the only show Where she won't break down all the stars Me estoy volviendo loco por ti No se cuanto podre resistir Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón No se hasta donde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No Como poder decirte Que sin ti vivo triste Hoy Me estoy volviendo loco por ti No se cuanto podre resistir Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mi Tu magia me domina Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mi Siempre que pasas junto a mi Tu magia me domina Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Tus amigos los dorados ¿Dónde andará? ¿Dónde andará aquel amor? Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Por lo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recolgando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi ante Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Y yo no la olvido La sigo recolgando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Audio jungle 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 Audio性 Audio'' Audio jungle Audio unavoid Audio characters ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!